Compañeros y compañeras, estamos iniciando la toma La carretera que conduce hacia el sur del país ¿Dónde vamos a traer llatas, allá? ¿Ahí falta, entonces, para poner allá? Por ahí, ve, hay que ponerla Las piedras ¿Quieres piedras o qué? Dejé lo que pase a él, déjé lo que pase a él Sí, se van por arriba Hola ¿Cómo haremos piedras, jóvenes? ¿Cómo haremos piedras? Háremos piedras, haremos piedras ¿Hay que poner una encima de otra? Para que se vaya tomando Bueno, hay mucha gente que se resiste a la toma Aquí está una volqueta queriéndonos pasar Más bien nos debería de echar esa volqueta de tierra ahí en la calle ¿Ves, compa? Que nos echen la volqueta de tierra en la calle mejor Aquí no va a pasar Bueno, compañeros y compañeras que nos ven Aquí estamos en la toma Muchos nos dirán Vá, busquen a trabajar lo que quieran ¿Qué pasa? Lleva a una niña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, miren Pase, para allá Espérate, espere, espere Cuidado ahí, que va a pasar Vamos Espere, espere Espere, espere Dele, dele Dele, dele Dele, dele Dele, dele ¿Cuál es la ruta? ¡Sacá de ese higüe puta! ¡Sacá de ese higüe puta! La dictadura va a caer Y va a caer Y va a caer La dictadura va a caer Ahí está la policía Acaba de llegar la policía Aquí está la patrulla Me imagino que ella va a informar Que hay una toma Y que nos van a venir a reprimir Pero no No tenemos miedo Compañeros y compañeras Nuestro país Tenemos que recuperarnos De estos delincuentes Que están En el poder Así que La patrulla quiere pasar También Ahí va ¿Qué quiere pasar? Qué peligroso Bueno compañeros Hay conductores Que no quieren respetar La toma Se quieren tirar Por encima de las llantas Que se están prendiendo Bueno Ahí está la policía Que ya pasó Ahí está Es la policía nacional Aquí seguimos Y ya no dejamos pasar A nadie Compañeros y compañeras Este es el pueblo Que se resiste A vivir en narcodictadura En este país El país es nuestro No es de Juan Orlando Hernández Y su pandilla Que lo tiene sumido En una desgracia Solo con narcotráfico Asesinatos De todo Hay Bueno Para los que nos preguntan Estamos en la salida A la carretera Al sur Al sur De Honduras Estamos Como a unos 500 metros Arriba del barque Más o menos Aquí por Germania Así que aquí estamos Resistiendo Esta toma Que ya teníamos Planificados Para el día De hoy La calle Está bloqueada Aquí no está La fuerza Aquí las cosas Son como somos La protesta Y es la protesta Del pueblo Y se retene Los derechos Del pueblo Aquí no van a Mildo Que se retene Afuera Porque aquí Estoy yo Señores presentes Y esas flacas Todo esto Aquí queda capturado De aquí no se va Como de cualquiera ¿Quiere hablar? Dame Compañeros No funciona Compañeros y compañeras Adelante Que la lucha Es constante Adelante Que la lucha Es constante Fue la lucha Fue la lucha ¡Fue la lucha! 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 Gracias por saludarnos Tenga tu micrófono ahí de una vez Díganos Una toma más del pueblo La gran alegría Haciendo Haciendo la vez un voto ¿Verdad? ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo presidente! ¡Aquí está presente! ¡El pueblo presidente! ¡Aquí está presente! ¡No es mi presidente! ¡Es un delincuente! ¡No es mi presidente! ¡Es un delincuente! ¡No es mi presidente! ¡No es mi presidente! ¡No es mi presidente! ¡SUSCRÍBETE! ¡No es mi presidente! ¡No es mi presidente! ¡No es mi belki! ¡No es mi maqu蛋! ¡No es mi주고era le da! Compañeros y compañeras Creo que vamos por buen camino Tenemos que seguir en la lucha Que nadie nos divida Que nadie nos diga Que lo que estamos haciendo es malo Si nosotros creemos que lo que hacemos está bien Pues sigamos haciéndolo Yo creo que ningún país del mundo Puede vivir en una narcodictadura Donde nos asesinan Nos criminalizan En este país La gente ya no tiene ni agua Ni comida Ni empleo No tiene seguridad O sea Muchas cosas Están pasando en Honduras Así que estamos aquí Para Para seguir luchando Para que la narcodictadura Salga de Honduras Junto con su pandilla Muchos dirán Que poquitos Pero somos pocos Pero muy valientes Como varios y con huevos Otros se quejan Quemando llantas Contaminando el ambiente Pero no se quejan Cuando sacan Las grandes rastras De madera Contaminan Todo con la minería Nos matan Nos asesinan Estamos también Con los compañeros De Guapinol Que están siendo Criminalizados Están presos Por defender la vida Por defender el ambiente Por defender Los bienes comunes No puede ser Que en este país Se estén criminalizando Por eso Que te estén metiendo A la cárcel Que te estén asesinando Por eso Asesinaron a Berta Cáceres A Margarita Murillo Por defender la tierra Por tantas cosas Que ya estamos En este país Que ya no aguantamos más Y estamos Exigiendo la libertad También para nuestros Presos políticos Rommel Valdemar Portillo Tiene que salir De la cárcel Él no ha cometido Ni un delito Así como nosotros Estamos prendiendo llantas Ese día También se estaban Prendiendo llantas Y cualquiera de nosotros Pudo haber puesto Esta llanta En la puerta De la embajada De Estados Unidos Así que el compañero Tiene que quedar libre También Gustavo Cáceres Un compañero Que tiene problemas Físicos Mentales Y está Ya casi dos años De estar preso En el progreso ¿Cómo es posible? Exigimos la libertad Para nuestros presos políticos El pueblo El pueblo Arrecho Exigimos el derecho El pueblo Conciente Aquí está presente Están cansados Tienen miedo Entonces Adelante Adelante Que la lucha Vamos a ver Alegría ¿Por qué la toma hoy? El pueblo Está insurreccionado Los barrios y colonias De Teosgalpa También El cabezal Fue El viernes Hoy le corresponde aquí Seguirán otros barrios Exigiendo la salida De Guadalajara Compañera ¿Qué piensa de esta toma usted? Magnífica Ojalá que todo el pueblo Se hiciese presente aquí Porque aquí estamos El pueblo Conciente Estamos aquí en la playa Fuera Necesario Que todo el pueblo Se movilice Y ya Nos comemos todos Honduras Que salga el dictador Y este país Puede cambiar Gracias ¿Y eso qué están viendo? También lo están jodiendo ¿Y eso qué le quieren ver? También lo van a joder Continuamos con la operación Piedra en la calle Pueden ver Miren la calle Cómo se encuentra Esta es la operación Piedra en la calle ¿Qué piensa compañero De la toma? Bueno, yo Limito en este momento Ok, ok Que si nadie te convoca El pueblo se autoconvoca Ajá, compañera ¿Usted qué piensa De esta toma? No, pues que En primer lugar Un llamado Pues a todos los que Están resistiendo En diferentes lugares De Honduras Porque si nadie te convoca Compañero El pueblo se autoconvoca Entonces estamos ahorita Precisamente En una plataforma ampliada Luchando no solo por la salud Y la educación Sino también Por eso tienes Cómo me están Y pensamos Para vivir Cómo es el agua Y esos proyectos Que está realizando El alcalde de la capital Que realmente Vulnera pues Los servicios Del agua Y también Vulnera servicios De poblaciones Que son Que tienen derechos Allí en esos territorios Y que no se les tome en cuenta Entonces Yo creo que Esta es una Autoconvocatoria Esta plataforma ampliada Debe ser una Autoconvocatoria Del pueblo Para estar en todo lugar Donde se nos llame Para defendernos De esta dictadura De Nuevo Plante Gracias Bueno Seguimos aquí Nos imaginamos Que la cola De Tanto de venida De Tegucigalpa Como venida del sur Debe estar un poco ya Larga Porque está totalmente Paralizado No hay paso Y aquí estamos Y seguimos resistiendo Pues Resistimos Por la vida Por la seguridad Por el bienestar De los niños Y las niñas A que tengan Derecho a la salud A la educación De calidad Y Y aquí seguimos Pues Mucha gente Nos puede criticar Nos puede insultar Nos puede decir Vagos Como quieran Pero Mi convicción Y la convicción De los que estamos aquí La tenemos firme Y vamos a continuar Vamos a seguir adelante Por defender Más Nuestra patria Nuestra patria Honduras Que nos la han arrebatado Cada día Es deplorable Las condiciones Que vive El pueblo hondureño La niñez en Honduras Sin oportunidades La migración Cada día Se agudiza Cada día Hay muchos asesinatos Muchos femicidios A las mujeres Nos asesinan Entonces Para los que nos quieren criticar Bueno Aceptamos las críticas Vengan de quien venga Y Nosotras nos vamos a dejar Esta lucha Y seguimos aquí Firme Hasta sacar La narcodictadura A cada momento Nos juntamos Más compañeros Y compañeras Bueno Las consignas son No a la privatización Del agua En la capital Bueno La situación Que está viviendo Tegucigalpa Es crítica Con respecto A lo del agua Ya no hay agua En la capital De Honduras Pero si hay agua Para los ricos Los ricos Se bañan Con su agua caliente Con sus duchas Y el que paga Es el Siempre El pueblo Pobre Somos los que pagamos Todos los Los gustos Que se da la oligarquía En este país Somos nosotros Y nosotras Las que pagamos Todos esos gustos Los impuestos Cuidando a delincuentes Cuando al pueblo Lo están asesinando En las calles En los barrios En las colonias O sea Eso ya no puede seguir En este país Y por eso Estamos aquí firmes Pues para Para seguir la lucha Y continuamos Y aquí estamos Tú eres mi presidente Es delincuente Tú eres mi presidente Es delincuente Fuera jo 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 Miren la gente Se baja de los buses Y dice Fuera jo O sea Ese es el Este es el El clamor De todo el pueblo Hondureño Fuera jo Yo creo que La oposición Se tiene que unir En un solo objetivo Que es sacar La narcodictadura Despojándonos De los intereses Personales Y pensar en el Interés de este pueblo Que se está muriendo De hambre Lo están asesinando Entonces Hacia eso Debemos de caminar Hacia la Una articulación Verdadera Una fuerza De oposición Verdadera Que vayamos Por un mismo objetivo Sabemos que tenemos Diferencias Pero esas diferencias Las tenemos que dejar Atrás Para poder Sacar a la Narcodictadura Porque cada vez Que nos dividimos Él se ríe de nosotros Porque divididos Somos débiles Unidos Somos fuertes Cuando el pueblo Se une Cumple sus objetivos Para los defensores De nuestro territorio Libertad Aquí señores Como ustedes Pueden observar Y para Ajo Que me lo piso No piso Así está La calle La carretera Que conduce Al Hachol Así está Mire usted Vamos a hacer una panorámica De la cola Que se está viviendo De aquí Para allá Esta es La calle Que viene Del sur Del país Hacia Luarque Aquí está La cola Bueno Un poquito Acercamiento Esa es la cola Que se está viviendo Y la otra cola Es la que está De Del lado De Luarque Hacia El sur La gente Se está bajando De sus buses Pero hay mucha gente Consciente Nos dice Fuera Ajo Y estamos en la lucha Con ustedes Así que Aquí nos encontramos Y vamos a seguir Hasta donde Podamos resistir Vamos a hacer un acercamiento A la A la Toma Nos imaginamos Que la patrulla Que pasó Ya informó Que Que nosotras Tenemos tomada La carretera Y en cualquier momento Pueden llegar Los 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 entes Represores De este país A reprimirlos Pero aquí vamos a estar Y vamos a seguir resistiendo Bueno Una de las consignas Es que la tigra No se vende La tigra Se defiende La tigra Es vida Defendámosla La tigra Es vida Defendámosla La tigra Es vida Defendámosla Dota neri Una sola camiseta Todo lo blanco La tigra La tigra No se vende La tigra Está dociente La tigra No se vende La tigra Está dociente El agua Bueno voy a cortar Un momento Y regreso A ver que Que nuevos elementos Le tenemos En esta toma Así que Saludos a todos Los que nos están viendo A todos y todas Que nos están viendo Y aquí seguimos resistiendo Hasta sacar La narcodictadura Voy a hacer una pausa Ahorita